Una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es ganar. Ya sea cazando mamuch, jugando al risk, ligando en una discoteca, llegando a la luna o guerreando. El ansia de competir y ganar ha sido el motor que nos ha permitido ser lo que somos. Este impulso nos hace caminar por una hoja de doble filo. Por un lado colaboramos con los demás, logramos objetivos comunes, mejoramos el entorno. Por el otro, somos egoístas, buscamos el beneficio personal. Entre ambos extremos intentamos mantener un difícil equilibrio. Sin embargo, la lucha constante entre nuestro ángel y demonio particulares tiene su origen en una simple cuestión fisiológica. Cada vez que ganamos, nuestra bioquímica cambia. Segregamos una hormona, la testosterona. Esta, a su vez, hace que aumente los niveles de dopamina, un neurotransmisor que activa los circuitos neuronales con que elaboramos nuevos planes, objetivos y estrategias. Ganar hace que nos preparemos para volver a ganar. Además, la dopamina activa nuestro circuito de recompensa, el centro desde donde sentimos placer y que nos motiva a repetir. Si hemos ganado una vez, querremos ganar más. Los receptores de testosterona aumentarán en número y, la próxima vez, la experiencia será todavía más gratificante. El éxito, pues, es como una droga. Nos hace sentir bien, elimina los miedos, la ansiedad y la depresión. Mejora las capacidades cognitivas, nos hace más creativos. Es algo que todos buscamos. Al fin y al cabo, comparte circuitos cerebrales con el sexo. Pero, ojo, también son los mismos que usa la cocaína. Y aquí es donde aparece la otra cara de la moneda. Porque cuando llevamos mucho tiempo ganando, nuestro cerebro corre el riesgo de intoxicarse. Un exceso de testosterona y dopamina puede hacer que nos obsesionemos con el éxito. Cuando eso pasa, la planificación y la búsqueda de placer se cronifican. Ya no importarían tanto los objetivos iniciales. Y podría aumentar nuestro egocentrismo y reducirse la empatía. Dejaríamos de estar conectados con las personas que nos rodean. Incluso podríamos llegar a olvidar que alguna vez los tuvimos. Podríamos engancharnos al éxito, al triunfo, a la sensación de poder. El mito del jefe déspota podría no ser un cliché sin fundamento. Algunas personas acostumbradas a estar en puestos altos de todo tipo de jerarquías podrían mostrar una mayor tendencia a hacer trampas y a ser poco críticos con ellos mismos. Los experimentos así lo indican. El estudio de la bioquímica del cerebro parece señalar que, efectivamente, el poder corrompe. Esta adicción podría estar afectando a miles de personas en el mundo. Y algunos de ellos tendrían en sus manos el destino de otros cientos de millones de personas.